hola hola mis chicas bellas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien el día de hoy les voy a compartir este kit de geles de 36 geles que estuve recibiendo por parte de esta compañía que como ustedes pueden ver aquí en la parte de arriba de la cajita viene el nombre de esta compañía que tiene su tienda en amazon y pues mis chicas son 36 geles más 3 que viene siendo la base el top go y el gel mate como ustedes pueden ver miren los geles qué bonitos tonos y pues chicas el día de hoy yo les comparto nada más la reseña de estos geles para que ustedes vean los tonos ahí yo les mostré el tamaño o vean aquí el tamaño de estos geles no es muy grande tampoco no son muy pequeños pero chicas vienen súper bonitos aquí les muestro el manual miren aquí viene el manual y viene también los pasos de cómo estar utilizando estos geles así que pues vamos a comenzar yo se los voy a estar mostrando pues en nuestros mostrarios y voy a ir línea por línea aquí les muestro este tono vean ahí está la numeración todos estos geles vienen con la numeración en la parte de arriba y bueno en la cajita de información ustedes van a estar encontrando el enlace a la tienda donde pueden conseguir este kit de geles de verdad mis chicas que ya no vas a ocupar tener colores de geles porque en este kit vas a encontrar todos los tonos así que pues bueno vean aquí les muestro este tono negro que queda perfecto muy bonito aquí les muestro este otro tono que viene siendo un pues un tono un color negro pero con glitter está súper padre también como para una fiesta una noche así no sé una quinceañera una boda o simplemente ponértelo para ir a bailar y que tus uñas se vean bonitas y pues vean voy a poner una capa así ligera y después puse otras chicas para que quedara el tono así como que más uniforme pero ya al final les muestro cómo quedaron todos los tonos aquí nada más les estoy mostrando con una capa ya al final les muestro cómo se ven estos colores con dos capas este vean qué bonito está este tono azul yo lo voy a llevar a curar la lámpara chicas por un minuto y aquí les muestro que voy a estar poniendo el top go deja un brillo muy bonito estos geles chicas dejan esa capa pegajosa el tono negro que puse en la parte de abajo como que no sentía como que tuviera capa pegajosa pero pues si dejan un poquito de capa pegajosa mis chicas así que bueno voy a poner el top go cubriendo muy bien pues los laterales la punta y así lo voy a dejar bueno lleva a curar la lámpara por un minuto pero al final les muestro cómo quedaron todos los colores con el top go y el gel mate para que ustedes vean qué bonito se ven también un acabado mate y bueno vean aquí les muestro este tono que también me encantó está súper bonito y ahí yo les estoy mostrando la numeración de todos los geles para que ustedes pues vayan viendo la numeración y vayan viendo el tono o el color de estos geles miren este está súper suavecito aquí está este otro que me encantó este tono y está súper bonito así un colorcito rosita barbie y pues chicas estos geles son de dos pasos porque pues si se necesita otra segunda capa miren aquí yo voy a poner este gel mate y como pueden ver la brochita de este gel mate viene muy pero muy bien bueno la brochita de todos los geles viene súper bien no viene así chueca ni nada de eso vienen pues muy bien estos geles y vean ahí les muestro cómo se ve ese en un acabado mate y el otro con el top go se ven súper bonito chicas el acabado mate me encantó porque deja así como el efecto como terciopelo muy bonito y pues bueno aquí les muestro este tono vean qué bonito es este tono así anaranjadito anaranjadito calabaza perfecto para esta temporada y este rosa que también está muy bonito un rosa suavecito muy padre y pues ahí ustedes me dejan saber chicas qué color les gustó más a mí la verdad me encantaron todos este vean este color como moradito con brillos nada más en este kit ustedes van a estar encontrando cuatro geles que tienen brillo me parece que son cuatro bueno ahorita vamos a ver y vean este color chicas este color está súper bonito un verde manzana muy padre este morado que también está súper bonito y bueno ya en el próximo vídeo chicas les voy a estar mostrando otra cajita que me estuvo llegando igual de esta misma compañía pero ya se los trago compartir pues en un próximo vídeo y bueno vean aquí yo llevé a curar la lámpara aquí voy a poner nuevamente el gel mate para que ustedes vean cómo es que se ven estos colores con el gel mate y yo lo curo en lámpara por un minuto y vean qué preciosos están bueno aquí les muestro este otro que viene siendo como ese anaranjado bonito miren y este amarillo que también está súper padre un amarillo como mostaza como estos geles chicas que yo estoy poniendo no necesitan dos capas con una capa es más que suficiente pero si ustedes quieren poner dos capitas pues está muy bien para que quede el color así parejito y pues bueno ahí me salió un poquito voy a limpiar un poquito con la brocha y bueno chicas ya yo les voy a estar poniendo el top coat a unos colores y a otros le voy a estar poniendo el gel mate pero ya no se los voy a estar mostrando ya al final les muestro cómo es que quedaron todos los colores con el acabado mate y con el acabado brillosito del top coat bueno aquí ya nada más les voy a estar mostrando los colores para que ustedes vean los colores de este kit que está súper bonito y se los voy a estar mostrando así rapidísimo para que ustedes los vean miren de este verde sí se ocupan dos capas porque no queda como que muy parejito bueno aquí les muestro este moradito que también está muy bonito y que también ocupa dos capas pues ustedes chicas ustedes van a ir viendo si sus geles ocupan dos capas o con una es más que suficiente por eso yo les comento que estos geles son de dos pasos para que ustedes le pongan pues dos capitas así que bueno vean este colorcito está súper bonito también es otro anaranjado pero este es como que más oscuro unos colores muy bonitos para esta temporada otoñal miren este rosa barbie también muy bonito este color y pues allí ya ustedes van viendo la numeración de cada botellita miren qué bonito está miren este este viene siendo común pues como un verde citas y muy muy suave porque no es blanco ni tampoco amarillo es como verde citó pero bueno aquí les muestro este rosita que también está muy bonito y bueno vean aquí voy a poner un poquito de rosita porque lo arruiné y aquí les muestro la brochita de este gel base viene muy bien y bueno aquí les muestro el siguiente color vean este es un moradito así como lila también queda a la primera miren qué bonito color y aquí está otro con brillo miren este color está súper padre también así como anaranjado pero con brillo tiene glitter fino y colita de sirena queda muy bonito chicas nada más que aquí pues la cámara no hace justicia para que ustedes puedan observar ese brillo tan bonito de ese gel y pues el rojo que no puede faltar miren este rojo también ocupa otra pasada pero está muy bonito un rojo sangre y aquí les muestro este color oro chicas miren este color oro está súper bonito lleno de glitter glitter muy finito nada más y se ve muy bonito ese color oro y aquí está este otro rosa un rosa muy suave y aquí está este azul miren qué bonito azul un azul eléctrico un azul rey muy padre muy bonito también necesita una segunda pasada pero está súper bonita pero está súper bonita chicas ahí voy a limpiar un poquito y bueno pues les muestro los siguientes aquí está otro con brillo que viene siendo este plateado miren qué precioso muy brillo ha sido muy bonito este es un lila miren está también muy bonito ese color lila está muy cremosito y también como pueden ver chicas la consistencia de estos geles no es muy espesa tampoco no se ve muy líquida pero si se necesitan dos pasadas para que te quede pues ese colorcito muy bonito aquí les muestro este otro que también me gustó mucho este color como para un pedicure verdad queda muy bonito así para que se vean tus uñas pues muy bonitas muy muy limpias muy fresquecitas miren aquí está este rojo también un rojo muy encendido y este rosa ya casi vamos a terminar chicas ya casi vamos a terminar y ahorita les voy a estar mostrando todos los colores para que ustedes vean cómo es que se ven todos los colores también con ese acabado mate y con ese acabado brillosito aquí ya por último les muestro este blanco que no podía faltar ya es el último y miren qué blanco tan bonito queda muy bonito a la primera y pues mis chicas aquí ya les muestro todos los colores vean aquí les muestro primero estos cuatro mostrarios miren qué bonitos están y también vean cómo se ven en ese acabado mate aquí están otros cuatro miren están preciosos los colores miren estos están bien bonitos y ahí están los de brillito y pues me encantaron chicas espero que también a ustedes les haya gustado esta reseña de este kit de geles que estuve recibiendo muchísimas gracias a la compañía que me lo envió y pues no se les olvide que en la cajita van a estar encontrando en enlace a la tienda de estos geles para que también puedas conseguir los tuyos así que pues nada más que decir me voy a despedir las quiero mucho y las espero en el próximo vídeo bye